hola qué tal amigos bueno hoy venimos aquí al cerro a buscar pipichas me imagino que ustedes alguna vez fueron al cerro a las pipichas miren nomás cuántas pipichas hay aquí encontré aquí en este lugar ya llevo un buen racimo miren más ahí ya llevo ya un buen racimo de estas pipichas y pues bueno por ahí me gustaría que comentaran en este vídeo ustedes como con que comerían esas pipichas o por ahí en su país como se le conocen a esta a estas plantitas a estas hierbas de campo que son muy sabrosas yo las comería con miren nomás yo las comería con unos frijolitos negros con un chilito salsita de molcajete y por ahí también con una salsita de cilantro del monte y con chile del temporal miren nomás ya tengo aquí mi manojo listo para ponerlos en agua y poder disfrutar pues para la comida para la cena no ustedes también miren nomás cuántas pipichas hay aquí en este lugar y pues bueno me gustaría que comentaran que comentaran este como acompañarían ustedes estas pipichas miren vamos a cortar esas pipichas estamos cortando miren nomás cuántas pipichas hay aquí en este lugar poder disfrutar bien como le llaman como le llaman ustedes miren nomás ahí en su en su en su país a donde viven estas hermosas olorosas miren nomás plantitas que se comen muy sabrosas nosotros la por aquí las acompañamos con frijolitos con un arroz este fin con cualquier guiso con cualquier guiso este miren nomás cuántas pipichas hay aquí en este lugar poder disfrutar venir al cerro y pues bueno poder disfrutar y comer lo que la naturaleza nos regala poder saborear estas riquísimas pipichas miren nomás cuántas pipichas hay aquí en el cerro y pues bueno son muy sabrosas por ahí comenten en sus comentarios por ahí los leo como ustedes conocen a estas hierbitas y con qué que se comerían estas pipichas miren nomás cuántas cuántas pipichas hay aquí ya llevo un buen miren nomás con esto ya suficiente con esto ya son suficientes estas pipichas para poder miren nomás con unos frijolitos una salsita este con molcajete con un huevito frito y híjole ya está haciendo agua a la boca y por ahí con unas tortillitas hechas a mano imagínense estas pipichas miren nomás muy sabrosas unas pipichas con olor híjole la verdad muy muy rico que se abre el apetito y bueno ya tenemos aquí nuestro nuestro racimo de pipichas listas para llevarlas a la mesa y poder híjole comerlas vuelvo a repetir con unos frijoles palitos negros con un pedacito de queso con una salsita de molcajete y unas memelas imagínense unas memelas unas tortillas no muy ricas en comal hechas a mano pues me despido me despido con este hermoso vídeo miren nomás con esta vista híjole de estas pipichas coméntenos por ahí en su país si conocen estas pipichas de qué manera las conocen y con qué acompañarían estas pipichas saludos y compartan este vídeo que conocen esta hierba de campo y y